Desde hace un mes, todas las semanas se llevan reuniones entre Comisiones Vecinales y el Intendente Jaime Hintenleiner de este distrito. Hace un mes atrás empezamos a participar en las reuniones, las Comisiones Vecinales, justamente por las ganas de querer hacer cosas importantes en los distintos barrios. Siempre hablamos de que las comisiones son los brazos ejecutores también de un ejecutivo, de un gobierno municipal en donde buscamos siempre priorizar la necesidad de cada barrio. Cada barrio tiene por ahí sus urgencias, sus necesidades, entonces tratar de dialogar con ellos, de obviamente organizar equipos de trabajo, organizar con ellos por ahí futuros proyectos que tengamos para el barrio. Entonces yo creo que de esa manera también siempre buscamos dar prioridad a sus pedidos. Obviamente, como dije recién, los distintos barrios tienen sus problemáticas, de a poco vamos reuniéndonos, justamente buscamos dentro de la semana los días que tenemos libre para encontrarnos, para compartir un poco y a partir de ahí sacar conclusiones que beneficien a esos lugares. Bueno, me imagino que los pedidos como siempre son camino, seguridad, iluminación. Totalmente, siempre el pedido es tramo empedrado, arreglo de camino, que justamente muchas veces con estas intensas lluvias por ahí se atrasa bastante también los trabajos y también tenemos varios tramos que tenemos que intervenir. Obviamente una vez que el clima nos acompañe también podamos acelerar esos trabajos. También una vez que las maquinarias también estén bien en red, encontramos una situación bastante delicada que de a poco vamos eso también ya normalizando. Ahora tenemos la posibilidad de comprar una maquinaria nueva, una motorera nueva. Una vez que consigamos eso también yo creo que vamos a acelerar realmente los trabajos y como te dije, trabajar sobre la seguridad, sobre la iluminación. Trabajo con la ANDE, que ahora estaríamos firmando un convenio también con la ANDE donde podamos priorizar esos puntos estratégicos de los barrios donde realmente necesitan y otras cuestiones, que vamos hablando de todo un poco. Trabajando con las instituciones educativas de los barrios, ver cuáles son las prioridades, las plazas, las plazas lastimosamente están muy abandonadas. De a poco vamos dándole vida a las plazas para que los vecinos puedan realmente utilizar lo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces hay varios puntos que vamos tratando en esas reuniones y la verdad que es muy positivo, muy positivo porque eso también hace que estemos cerca de la gente y de sus pedidos. El intendente indicó que estas reuniones son fructíferas con las comisiones vecinales buscando priorizar las necesidades de cada barrio del distrito.